Hola, bienvenidos a My Happy Room. Hoy vamos a hacer una tarjeta de Halloween. Empezamos con este pedazo de papel, al cual le pasamos la almohadilla antiestática porque le vamos a hacer un grabado de este sello de vampiros con la luna. Le pasamos VersaMark Ink, que es una tinta de pegamento. Sellamos, apretamos bien para que la tinta se transfiera al papel. Y queda la imagen del sello con VersaMark para tirarle este polvo de wow negro, que va a quedar adherida con la imagen del sello. Este pedacito que no queríamos que quedaba adherido lo limpiamos con un pincel y derretimos con la pistola de calor. Ahora usando este marcador Wink Estela Clear, color clear, que tiene apenas un brillito plateado, vamos a pintar toda la luna y luego vamos a hacer un grabado con polvo transparente porque el marcador queda húmedo y tarda en secarse. Entonces aprovechamos esa humedad para que el polvo para grabados transparentes se adhiera. Le tiramos, se adhiere, derretimos con la pistola de calor y lo volvemos a hacer otra vez, dos veces en los mismos lugares. Para que la capa de embossing transparente que quede sobre la luna sea bien gruesa. De esta manera ahora podemos aplicar Distressings por arriba sin preocuparnos de que cubra el sello que acabamos de hacer. Y además la luna queda con un brillito plateado. Usamos esta Distressing naranja y aplicamos para lograr un cielo anaranjado imitando colores de una noche de Halloween o colores de Halloween. Aplicamos sobre todo el papel El naranja se llama Ripe Persimmon de Distress Ink y el violeta Seedless Preserves El violeta como es un color más oscuro primero lo aplico sobre mi hoja de kraft que está por debajo como para quitarle un poco de tinta al aplicador, a la esponja del aplicador para que el color sea más sutil cuando toca el papel porque si no puede quedar la marca del aplicador encima. Estas tintas son especiales y son espectaculares para mezclarse entre sí por eso queda ese tono mezclado entre violeta y naranja como una bruma o un humo cuando las aplicamos con estos aplicadores de esponja Ahora agarramos con las pinzas twister una toallita húmeda y le pasamos por arriba a la luna para quitar los restos de la tinta que queda por arriba pero que fácilmente se retiran porque no está adherida a la superficie del papel ¿Ven cómo brilla mucho más? Ahí quitamos el exceso Ahora con este troquel de C6, de Tim Hall de Alterations vamos a cortar esa araña en un papel negro solamente la araña del candelabro no lo vamos a usar esta vez pasamos todo este sándwich por la Big Shot con este troquel que es más ancho retiramos el troquel con cuidado y con esta lapicera de Martha Stewart de pegamento vamos a pasarle todo por la silueta de la araña en las patas y en el cuerpo de la araña lo que vamos a hacer es tirarle por encima felpa negra felpa como la que recuerdan que venían los cubiertos antes que era como un terciopelo una cajita toda terciopelada con la forma de los cubiertos bueno, esa felpa viene suelta y se pega primero se le aplica pegamento a cualquier cosa y luego la felpa arriba ponemos esta hoja abajo blanca para que lo reciba porque la verdad que esta felpa vuela bastante y la apretamos con el dedo sobre la araña para que quede bien adherida eso va a lograr que la araña tenga una sensación peluda bien espeluznante bien de Halloween sacudimos ven no se si se nota en el video pero la araña está totalmente cubierta por pelos negros con Bersamarker le pasamos todo a la tela de araña de la cual supuestamente la araña está colgando para hacer un embossing blanco tiramos el polvo para grabado por encima cuidando que no caiga arriba de la felpa porque es difícil removerlo después derretimos con la pistola de calor el polvo blanco y ahora hacemos la base para tarjetas aquí tienen el link para ver cómo se hacen las bases para tarjetas con este papel color madera de Nina Desert Storm redondeamos las puntas en la medida de un cuarto de pulgada de este que va a ser nuestro fondo y va a estar centrado en la tarjeta que acabamos de doblar la araña la vamos a dejar como la vamos a adherir por detrás pero la vamos a dejar suelta por delante cosa que tenga movimiento en la tarjeta cuando uno la mueve como que la araña cae espero que se note un poco en el video como como ahí está ven como queda que se mueve la araña ahora usando este pedazo de papel de acuarela que antes había teñido con tintas Distress los mismos colores que usé para hacer el fondo pero con agua corto el pedazo más violeta y le vamos a grabar la frase Happy Halloween de un set de sellos que no se los estoy mostrando pero que va a estar listado en la descripción del video que es de Gina K Design tiramos el polvo estampamos con Versamark Ink con Versamark Ink y tiramos el polvo para grabar blanco retiramos el exceso nos ayudamos con un pincel o con el dedo para quitar lo que no corresponde derretimos con la pistola de calor y ahora ubicamos esta tira en lo que va a ser el frente de la tarjeta de la imagen central de la tarjeta la afinamos un poco a la cinta para que no sea tan grotesca en el frente quitamos el exceso por arriba y por debajo y adherimos con cinta doble faz para darle también un poco de dimensión el fondo al centro de la tarjeta ¿ven como se mueve la araña? es divertido ¿no? bien en el centro nos ayudamos con una vista bien frontal para mí que estoy ahí sentada en que no me veo y ahora ubicamos la frase en el frente de la tarjeta cortamos los excesos de los laterales con una tijera bien afilada para que no llegue de punta a punta de la tarjeta y hacemos en cada extremo de esta cinta un corte de cinta para el cual se corta primero la punta y luego desde los extremos hasta el centro logrando un corte en B ponemos también cinta bifaz gruesa para darle dimensión y lo adherimos por debajo de la araña tiene que quedar bien derecho por último o por ante último redondeamos las esquinas en la medida de un medio de pulgada la araña se mueve y se mueve y con esta lapicera de gel unibol de signo marcamos todo alrededor una línea punteada como un pespunte para darle un toque blanco a la tarjeta que necesitaba un poco más y bueno espero que les guste esta es la primer tarjeta de Halloween que tengo preparados para ustedes todos los materiales que usé están listados en la descripción del video o en mi blog donde pueden visitarme también www.myhappyroom.com si te gustó la tarjeta dedito para arriba compartí y comenta el video y suscríbete a mi canal de YouTube también te dejo los links a las redes sociales donde podés encontrarme en Facebook Instagram Twitter y Pinterest ya sabes dedito para arriba si te gustó gracias por tu visita hasta la próxima